Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. En esta ocasión hemos preparado unas deliciosas empanadas fritas rellenas de carne molida y queso que quedan deliciosas. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Para el relleno vamos a utilizar 600 gramos de carne molida de res, media cebolla finamente picada, dos tomates, un poquito de cilantro, un diente de ajo finamente picado, sal y pimienta al gusto. Aquí tengo calentando esta cazuela, no es necesario que le añadamos nada de aceite. Añadimos la carne, la carne va a soltar grasa y con eso es más que suficiente. Le vamos a añadir sal al gusto y pimienta. añadimos la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, el cociente y miscara. Esas al gusto y pimienta. Luego, pónica de carne, a вз miren la carne ha soltado bastante jugo y grasa ahora la vamos a pasar por un colador para deshacernos de todo este líquido ya que la retiramos todo el líquido miren está seca vamos a añadir la cebolla y el ajo la vamos a guisar por unos tres o cuatro minutos hasta que la cebolla esté bien cocida ahora añadimos el tomate y el cilantro y guisamos por unos cinco minutos más ok aquí ya está listo solamente vamos a verificar el sazón si le hace falta más pimienta o sal como pueden ver nos queda seca no nos debe de quedar con nada de jugo vamos a apagar el fuego y la vamos a reservar para preparar la masa vamos a utilizar cuatro tazas de harina todo uso dos cucharadas de manteca vegetal un huevo batido dos cucharaditas de royal una cucharada de sal o al gusto y agua cantidad necesaria a la harina añadimos la sal el royal o polvo para hornear y mezclamos añadimos la manteca vegetal y la vamos a integrar muy bien al huevo le voy a añadir un poco del agua se lo añadimos a la masa y mezclamos vamos a amasar hasta que obtengamos una masa manejable ok ya que tenemos una masa manejable la vamos a cubrir y la vamos a dejar reposar de 15 a 20 minutos después de que dejamos reposar la masa ahora vamos a hacer bolitas ya dependiendo del tamaño de que ustedes quieran más o menos así solamente vamos a tratar de que todas nos queden del mismo tamaño ahora vamos a formar una tortilla para entrar esta es esta es como me así como así la Prime Jorge y las vamos a ir poniendo sobre nuestra área de trabajo. Ya que tenemos todo listos, ahora sí las podemos rellenar. Vamos a voltear la tortilla porque este lado se ha resecado. Eso es bueno porque absorbe menos aceite a la hora de freír. Este lado se siente pedajoso. Vamos a poner el relleno. Le voy a poner también queso para gratinar, un buen puño. Y cubrimos. Y con un tenedor le vamos a presionar las orillas. Y así nos queda. Yo las pongo en una charola con toallas absorbentes para que no se pegue. Así las voy guardando hasta que esté lista para freír. Aquí yo ya empecé a freírlas. El aceite debe de estar bien caliente. Y ya cuando están doraditas, pues las vamos a retirar. Las vamos a poner en una charola con toallas de papel absorbente para que absorban todo el exceso de grasa. Vamos a poner en una charola con toallas de papel absorbente para que no se pegue. Y así vamos a seguir hasta que terminemos de freírlas todas. Ok amigos, pues aquí ya terminé de freír todas las empanadas. Solamente que hoy sí me van a disculpar, por favor. No puedo partir ninguna porque me salieron exactamente 16 que son las que me pidieron. Estas yo las vendo a 2 dólares con 50 centavos y de verdad que me las piden mucho. Y solamente les pongo un poco de crema agria para que las acompañen o un dip de cebolla y quedan deliciosas. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó no olviden de darle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios no permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.